que se reporta en algunos sectores de la capital guatemalteca. Iniciamos en el anillo periférico y novena avenida, esto es la zona 11 de la capital guatemalteca, afectando a los automovilistas que transitan hacia el sur, como referencia para las personas que transitan rumbo a la Universidad de San Carlos de Guatemala, desde el centro de la capital. En ese lugar, específicamente como le indicaba novena avenida, zona 11, se reporta congestionamiento vehicular debido a que un vehículo pesado quedó varado en ese sitio. Ahí tiene usted la imagen que nos llega desde ese sector, el conductor ha indicado que el automotor sufrió desperfectos mecánicos y en este momento se coordinan ya con las autoridades pertinentes para su retiro inmediato. Pero de momento tome en cuenta que se reporta entonces congestionamiento vehicular, afectando a las personas que transitan desde el centro hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la zona 12, pero no es lo único, nos vamos ahora a la 24 calle y tercera avenida, esto es la zona 1 de la capital guatemalteca, es prácticamente la salida también hacia el anillo periférico a la avenida Bolívar, debo decir, 24 calle, tercera avenida, zona 1, en el tramo hacia la avenida Bolívar, donde también se reporta un vehículo pesado que quedó varado en ese lugar. El conductor, al igual que el caso anterior, ha indicado que el automotor sufrió desperfectos mecánicos y en este momento ya se realizan las acciones necesarias para retirarlo cuanto antes para dejar expedita la vía, afectando entonces, provocando congestionamiento vehicular en la 24 calle y tercera avenida de la zona 1, en el tramo hacia la avenida Bolívar, en la zona 8 de la capital guatemalteca. Y nos vamos ahora a otro sitio, esta vez es en la zona 12 de la capital guatemalteca, de nuevo hablamos de un vehículo pesado con desperfectos mecánicos, pero esto está afectando justamente a las personas que transitan por la calzada Raúl Aguilar Batres, bajo el puente del periférico en la zona 12, ahí tiene usted, esto está afectando a las personas que vienen, como por ejemplo, del municipio de Villanueva hacia la capital guatemalteca, donde ha quedado varado este automotor y en este momento hay uno de los carriles totalmente obstruido. Tómelo en cuenta entonces, porque la situación es complicada, como le indicaba, en algunos sectores de la capital y coincidentemente en estos tres casos, por vehículos pesados con desperfectos mecánicos.